Sufrir Sufrir Cuando una lanza de repente atravesó mi ser Te pedí agua y vinagre, tú me diste de beber Me castigaste, con ese látigo mi cuerpo lastimaste Y mi delito únicamente fue amarte Tú no te amo, tú no te amo Y estoy dispuesto a perdonarte Hace más de dos mil años que entrego solo Estamos aquí con mi hermano Saulo, vocalista de los pintores Hoy estuvimos, ahorita estuvimos grabando parte del video Supri Que es el sencillo principal que se va a lanzar para presentar su sexto volumen Hermano algo que nos diga de esta historia Sí, claro que sí, es una bendición Estar nuevamente trabajando con mi hermano Joaquín Es una bendición de verdad de poder estar aquí grabando estas escenas Y esperando que lo que se haga mis hermanos Que todo sea para la gloria de Dios Y también que sea bendición para su vida en este video que se está grabando en este momento No se ve mucho pero las personas Sí, sí se ve Aquí ven con nosotros Fer Arevalu Es una de las protagonistas del video Supri de los pintores de Cristo ¿Y cómo ves Fer? ¿Tú ese rollo? Muy, muy padre Una experiencia muy inolvidable En la que nos muestra a Dios que a pesar de nuestro tema Nuestro pasado, Dios siempre está con nosotros Y su pasado también veo Exactamente Pues es algo similar a lo de mi personaje Es algo con lo que me identifican mucho Y pues feliz Porque Dios te hace muchas emociones Ahí estamos Y pues ahorita venimos a grabar aquí a la frontera La Mesilla A la iglesia Doce Perlas Y ya vamos de regreso para la casa Doce Y este... Saludos a todos Saludos Candy Estamos en los Pollos Camperos Algo clásico aquí en Cantora La Mesilla Los pintores de Cristo comen de todo Ya no lo puedes ni abrir el otro Bueno, nada más la textura ¿Quién es hermano? Ahí estamos hermanito Bien, gracias a Dios Bien, aquí estamos hermanito Bien, recomendación Si quieres llorar profesionalmente ! No, el video que es aquí estamos disponible El video que es B allá